En este edificio que está aquí detrás, el Congreso de Chile, en Valparaíso, a 110 kilómetros de Santiago, acaba de asumir Gabriel Boric como nuevo presidente de Chile. Su llegada a la moneda marca la irrupción de una nueva generación política en Chile, de una nueva izquierda, que no solo es chilena, sino también latinoamericana, con dirigentes muy jóvenes forjados al calor de las protestas callejeras de los últimos años. La llegada de Boric tiene varios hitos. Yo creo que el más importante es la impronta feminista que va a tener. Por primera vez hay mayoría de ministras mujeres, 14 sobre un total de 24, y ubicadas además en puestos de mucha relevancia dentro del gabinete. La ministra de Interior, Iskia Sitches, va a tener a cargo todo lo que tiene que ver con la gobernabilidad y la seguridad pública. Y después hay mujeres en cargos relevantes, por ejemplo la nieta de Salvador Allende va a estar en defensa, hay una mujer en cancillería, la vocería está a cargo de Camila Vallejo, una dirigente del Partido Comunista, que fue compañera de lucha de Boric. Va a haber un ministerio de la mujer a cargo de Antonia Orellana, que va a tener su despacho al lado del presidencial, en la moneda, algo que hasta ahora no había ocurrido. O sea que es de esperar que este perfil que va a darle Boric al gobierno pase mucho más que por la paridad de género, sino que también va a tener un cambio de mirada. La que simboliza la transmisión del poder, quedando investido como nuevo presidente de la República, el señor Gabriel Boric Fon. Gracias por ver el video.